¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al que creo, si no me equivoco, que es el primer footdraft de este FIFA 18 que yo subo al canal. Sí que juego alguno, pero de que suba, como lo hago y demás, creo que es el primero. Así que si queréis más footdraft, lo primero, partid esto a like y suscribíos. Eso, para abrir boca. ¿En qué va a consistir? ¿Por qué voy con la camiseta del Madrid? No lo sé, Rick. Atacabos, yo creo que está bastante claro que es un footdraft clásico challenge. ¿En qué consiste? ¿Qué se va a basar? ¿Cómo voy a poner las normas? Muy sencillo. El objetivo es que sean todo el once inicial, jugadores del Barça y del Real Madrid ahí mezclados, incluyendo iconos que hayan jugado en alguno de estos dos equipos. Véase, yo que sé, Overmars, Deco, Petit, que me sale alguno de esos, entraría, ¿vale? Cuanta más media, cuanta más valoración, cuanto más consiga de global, pues mejor. Por, incluso si llegamos a un 187, 188, algo de esto, sería top. Vosotros en comentarios podéis probar y me decís lo que conseguís. Y yo sin más, vamos a empezar y vamos a darle caña a ver si me hago un buen equipo ahí con Ronaldo Messi, Luis Suárez y pa, pa, pa. Y que me salga un Ronaldinho Leyenda, va. Vamos allá. Participa por 300 FIFA Points ahí con Dol Partner, dale candela hermano, alante y alante. Vamos a hacerlo offline, ¿vale? Básicamente por un motivo, porque tengo lo que viene siendo una final preparadina para grabar en online, o sea que lo hago offline y listo. Vamos a ponerlo en Leyenda, siempre Leyenda porque extremo me frustra demasiado. Vamos allá, a la formación, 4-1, 4-1, no me disgusta, 4-5-1 ofensivo me gusta más, 4-3-3 defensivo no me gusta y 3-5-2 tampoco. Así que 4-5-1 ofensivo. Ahí enganchamos con Ronaldinho y otro de media punta y listo. ¡Hombre, hombre, 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 hombre! Empezamos nada mal. Deco, va, vamos con Deco, vamos con Deco. Venga, primero, aquí Ronaldinho, Ronaldinho ahora. Sácame un Ronaldinho. Bueno, sí, bueno, pues sí. Voy a coger a Brozovic. Medio izquierda, adelante y adelante, adelante y adelante. Bueno, sí, bueno, pues Carrasco, ¿vale? Voy a coger a Carrasco porque sea de la Liga Santander. Marcelo, Marcelo, Marcelo o Alba. De la Bella. Está la cosa... Empieza guay, empieza guay la cosa, ¿eh? Un hacho o algo... Hostia, esto está pintando muy feo, ¿eh? Está pintando muy feo. Savic de la Leti. La consola diga, hostia... ¡Oh! Carvajal de mi vida. Bien, bien, ya tenemos dos. Carvajal y Deco. Deco jugó en el Barça, nos entraría como icono. Vamos allá, vamos allá. Silvano... No lo sé, Rick. No, da igual, da igual. Confiamos aquí en el medio centro. No, no confiamos en el medio centro. Fábregas, Ture, Berratti, Pjanic... Bueno, me está saliendo aquí una combinación cuanto menos llamativa, ¿eh? Cuanto menos llamativa. Voy a coger a Fábregas, pero cuanto menos llamativa. Y ahora sí, Cristiano Ronaldo de C. Cristiano Ronaldo de C. Sí. Va a pillar a Lucas. A ver un Keylor. Un Keylor... Uy, empecé por el portero reserva. ¡Lol! La liada en HD 4K. Hostia, Keylor, confío en ti. Keylor, Ter Stegen, Keylor, Ter Stegen, Keylor, Ter Stegen. A Senjo. A Senjo. No voy a pillar a De Gea. O sí, pío a De Gea. Pío a De Gea y listo. Pío a De Gea. Pero, hermano. Hermano. Está siendo una mierda esto. Está siendo una mierda de Fudraff, hermanos. Por esto no hago Fudraff. Bien, Kovacic. Bien, Kovacic. Bien, bien, Kovacic. Lo metemos ahí. Llegamos a 100 de química, de momento, ¿eh? Venga, va. Que empiecen a salir los Messi, Cristiano y toda esta peñanda. Venga, vale. Sí. Pjanic. Harry Kane. ¡Oh! Lionel. Lionel. Messi. Vamos a ir. Messi de 94. Me gusta. Entra ahí. Ya tenemos a Carvajal, a Messi, a De Gea y a Kovacic. Para el once va a ser bastante complicado. Pero es que si os fijáis no me está saliendo casi nada, tíos. Es que no me está saliendo prácticamente nada. Colasinac aquí para rellenar. Neymar. No. No oye del Barça. Danilo. No. No oye del Madrid. Venga, va. Oh, por favor. Oh. Por favor, play. Actívate, actívate y méteme peña ahí del Madrid y del Barça, tío. Ahora vamos, otro, otro, otro. No. Nos quedan dos. Podría ser perfectamente Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, pero no lo creo que vayan a ser. Vaya, 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 eh. Madre mía. Madre mía. Madre mía, eh. Lam and Tablas. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a salir de Steve Foot Track. Voy a salir de Steve Foot Track y voy a hacer otro. Voy a hacer otro porque es que vamos. Vamos a ver qué hago yo con esto, hermano. En resumen, número de jugadores y valoración. Carvajal, Messi, Deco, Kovacic y nada más. Cuatro. Valoración 185 con cuatro jugadores de Madrid o Barça. Hacemos otro, va, que este no me gustó como quedó. Puede ser que esté un poco triste. Vale, chicos, pues al abandonar el partido como que me regaló una ficha de Foot Draft. Pues vamos a darle cera, hermano. Alante y alante a ver si ahora la formación nos es un poco más dulce. No sé, ¿sabes lo que te digo? Cuatro, tres, tres, normal. ¿Qué me hago? Me gusta. Cuatro, cuatro, dos, contención. Cuatro, dos, tres, uno, rombo. Cinco, tres, dos. Cuatro, cinco, uno, ofensivo. Venga, vamos con la cuatro, tres, tres, normal de toda la vida. Y a ver qué me sale por aquí de mano. Bueno, empezamos bien. Voy a asegurar con Cristiano Ronaldo y firmamos ya primer madridista, ¿vale? Primer merenbe. Vamos allá. Uno. ¿Que me salga Benzema ahora otra vez o qué? Bueno, Gabriel Jesus. La cosa puede ser mejor que antes. No sería difícil porque, madre mía, hermano, pero me gusta, me gusta. Porque me da química y me da todo. Pero, por favor, dame jugadores de Real Madrid y Barça. Crack. Bien, bien, bien. Me gusta cuando me escuchas, Play. Si es que no es tan difícil. Kovacic, Mateo, vamos ahí. Vamos ahora, un Iniesta. Oh, yo, 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 yo. Y Rafinha. Bien, bien. Va la cosa muy bien. Vamos tres y antes hicimos cuatro. Con lo cual nos era difícil de superar. Oh, la magia de Paulinho. La magia de Paulinho. Bien ahí, Paulo. Bien ahí, Paulo. Oh, pero, pero, pero. Ahora sí que se calentó ya. Jordi y Alba. Puede ser que consigamos el once, ¿eh? Puede ser que consigamos el once. Está la cosa muy hot. Oh, pero Rafa, tío. Hostia, ahora pillo marcha, pillo marcha. Vamos a que no descanse. Vale. Venga, va. Un Carvajal, un Carvajal. Una Leis Vidal. Se me do, ¿vale? Se me do. Me encaja muchísimo. Me encaja muchísimo. Y ahora un Keylor, Ter Stegen, Doa Lloris. Hechos los once titulares, tenemos Cristiano, Kovacic, Rafinha, Paulinho, Semedo, Varane y Jordi Alba. Ya tenemos siete de once, ¿vale? Habría que cambiar. Extremo derecho, delantero centro, un central y el portero. Vamos a ver si tenemos suerte aquí abajo. Y voy a dejar el portero para el último. El portero para el último. El portero para el último. Y por aquí de momento no mejora la cosa, ¿eh? Suave, suavecito. ¡Ole! ¡Ole, Diñé! ¡Ole, Diñé! Eh, ¿sabes lo que te digo? Diñé nos vale. Aunque sea lateral, en un momento dado, juega de central, lo cambiamos de banda y así. ¿Vale? Bien, Diñé, bien. Nos encaja Diñé. Nos gustó Diñé. Bueno, Bernardeschi. Vamos a pierre a Bernardeschi. Venga, va, va. Messi. Messi y Benzema o algo así. Y ya está, tío. Messi y Benzema. Y lo tenemos hecho, joder. Y en Palleta ahí. La Química ya la tenemos, ¿vale? Ya tenemos 100. No, no nos acaba de salir. Va a piar a Baloto. Que siempre nos gustó Balotelli. Siempre nos gustó Balotelli. ¡Uh! ¡Uh! ¡Lu, lu, 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 lu! ¡Lío! ¡Lionel Messi! Bien, Leo. Bien, Leo. Cristiano y Messi. Bien, Leo. Nos falta el delantero-centro Y el portero Nos sale Neymar Nos valdría Neymar, vale, nos hubiese servido Si siguiese en el Barça Pero como no está en el Barça, pues no sé ¡Vamos allá! ¡Oh, tronco! ¡No! ¡No! ¡Oh, Iniesta! ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Ojo con Iniesta, tío! Bueno, pues muchas veces se supo Que de a una mala De a una muy mala Podría jugar Paulinho de delantero-centro Siempre se supo eso, o Rafinha, uno de esos dos ¡Oh, tío! No nos lo dio, no nos lo dio No nos lo dio, pero yo ahora cojo Pongo a Iniesta ¡Joder, Cristiano de delantero-centro, aunque salga de extremo! Nos quedaría el portero, confiamos Ter Stegen, Keylor, por favor Uno de los dos ¡Vamos! ¡No! ¡No! No lo conseguimos, tío Y no lo conseguimos por poco, chicos No lo conseguimos por muy poco, la verdad Ahí lo veis, chicos Al final se queda con Lloris Semedo Varane Diñe Jordi Alba Paulinho Kovacic Perdón Rafinha Kovacic Paulinho Messi Cristiano Y Sweet Iniesta Solo nos faltó uno para conseguir los 11 jugadores Para que pasen todos del clásico Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo tenéis Espero que vuestros comentarios ahí me digáis si lo conseguís Si es que os animáis a probar Y yo me despido Si os gustan estos vídeos, partidlo a likes Podéis jugar también abajo al resultado que se pueda dar en el partido Y nos vemos de aquí a muy poco, hermanos Un brazo crack de cric, de croc, de crec, de croc Y a ver el clásico mañana, directo A la una de la tarde Vaya salseo ¡Chao!